Estamos iniciando en estos momentos esta sesión especial en conmemoración del 121 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino. Tendremos a continuación palabras de la diputada Edipcia Dubón, quien hablará en representación de la bancada del Partido Liberal Independiente, Pli. Buenos días a todas, buenos días a todos. Quiero agradecer a la bancada de la Alianza Pli la oportunidad de dirigirme a ustedes sobre un tema tan sensible. Debo confesar que escribir estas palabras fue motivo de varios días y noches de reflexión, lectura de textos, conversaciones, pero sobre todo de hurgar muy hondo dentro de mis sentimientos y mis pensamientos. Porque se trata nada menos que abordar a una de las columnas fundacionales de nuestra nacionalidad. El ideario de Sandino, su gesta, su fuerza moral, su conducta política no deben visualizarse en retrospectiva. Para que tenga sentido la reflexión sobre Sandino, debemos concebirlo no como una imagen congelada en el pasado, sino como una savia vital para nuestro presente y para nuestro porvenir. El Sandino del aquí y el Sandino del ahora, con la mirada vislumbrando el horizonte. Resolví seguir la ruta de plantearme interrogantes. Me permitiré entonces compartir estas interrogantes y presentar mis meditaciones. ¿De quién estamos hablando? Hablamos del hijo de una campesina humilde, de una madre cargada de hijos sin padres. En 1933, en la entrevista que le realizara José Román, Sandino no pudo dejar de recordar su propia relación de niño con su padre y el sentimiento que el recuerdo encerraba y le dijo Usted no puede imaginarse la alegría y la ternura que siento al pensar que estoy próximo a ser padre. Más que nada porque quiero darle a mi hijo todo el cuidado y todo el amor paterno que a mí me faltó. En el presente, casi el 40% de los hogares nicaragüenses están encabezados por madres, con hijos en la misma condición que vivió Sandino. Hablamos también de un migrante. En enero de 1922, en una carta que envió a su padre, escribe Este es un lugar pintoresco y se gana mucho dinero, pero lo que no se va en suspiros, se va en lágrimas. Esta vida no es para un hombre que desee distinguirse en algo y por eso hago cuanto esté en mi parte por salir lo más pronto posible. Mi vida es cómoda, pero triste, por estar tan lejos de mi familia y mi novia. Hablamos de un obrero y un sindicalista. Como joven migrante, pudo rápidamente enterarse de ejemplos de empresas desalmadas y de gobiernos pusilánimes en varios países y también del poder de la resistencia social. Así, atesoró el valor de la lucha sindical. Su llegada a México en plena revolución mexicana es lo que forma intelectual y éticamente a Augusto C. Sandino. Su asimilación de las diversas doctrinas y variadas y a veces contradictorias iniciativas mexicanas le incitan a llevar aquellas ideas a la práctica social. Fíjense, en México, Sandino se adiestró en el arte de la propaganda. Un detalle poco conocido es que incluso llegó a actuar en teatros populares de concientización social. ¿Por qué conmemorar la gesta y el legado de Sandino? Sandino. Sandino nació dos veces. El primero es su nacimiento biológico, el 18 de mayo de 1895, fecha que hoy conmemoramos. El segundo, el 15 de mayo de 1926, hace 90 años. Se produce lo que podríamos decir, su nacimiento político. Cuando Sandino tomó la decisión de regresar a Nicaragua desde México, según sus palabras, abro comillas, me di cuenta que como nicaragüense tenía derecho a protestar, cierro comillas. Es el momento en que después de un prolongado proceso en que fue aquilatando su conciencia, resuelve retornar al llamado de la patria y asumir su compromiso con la historia. Evocamos la memoria de Sandino porque en la historia nadie recuerda solo. Las evocaciones en la historia son prácticas colectivas. Los recuerdos de unos descansan y se penetran con los recuerdos de otros. Las narraciones individuales se inscriben en relatos colectivos y se sostienen en prácticas conmemorativas. La gesta del general Sandino es parte de nuestro pasado como nación. Pero entre el pasado, el presente y el futuro, los lazos no son estáticos ni inertes. Los lazos son vivos y vibrantes. El pasado, que se va construyendo por los presentes sucesivos, es la materia con que se amasa la identidad de los pueblos. Y desde los pasados que se evocan en el camino, se afrontan encrucijadas trascendentales. Puede tomarse el rumbo de la cohesión de las sociedades cuando se asumen verdades compartidas. O pueden tomarse el rumbo de alimentar las fracturas sociales cuando los episodios se reescriben para desfigurarlos en función de intereses de grupo. Y el pasado, con sus contradicciones, encierra una en particular. El pasado está construido con los hechos que se produjeron y con los hechos que no se produjeron. Con lo que fue y con lo que no fue. Las utopías que se rompieron en el camino. Las aspiraciones que naufragaron. Los sueños que siguen revoloteando. En este sentido, el pasado es algo vivo que nos desafía con saldos pendientes de solventar. O esperanzas que cristalizar. Los ideales. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Tenemos asuntos pendientes con Sandino? ¿Los ideales, las utopías y los sueños de Sandino son saldos insolutos que debemos congelar? ¿O cuentas que debemos afrontar y solventar como nación? La respuesta tenemos que buscarla en el ideario de Sandino, donde configura la nación que podíamos ser o llegar a ser. Algunos trazos de este diario son libertad, abro comillas. Y no olvidéis dos frases oficiales, patria y libertad. Estas palabras encarnan mi ideal y mi espiritualidad. Y no habrá oro en el mundo que me haga quebrantarlas. Cierro comillos. La soberanía nacional. El rechazo a los contratos leoninos. A la intervención extranjera y la enajenación de nuestro territorio. Abro comillas. Se nos han robado nuestros derechos sobre el canal, declaraba Sandino. Teóricamente, se nos pagaron tres millones de dólares. Nicaragua, o más bien, los bandidos que controlaban el gobierno por esa época, recibieron unas cuantas miles de pesos que repartidos entre todos los ciudadanos nicaragüenses, no hubieran bastado para comprar una galleta de soda y una sardina para cada uno. Por medio de ese contrato que firmaron cuatro traidores, perdimos nuestro derecho sobre el canal. Las discusiones acerca de esta venta se llevaron a cabo dentro de un congreso espurio, a puertas cerradas que guardaban soldados. Cierro comillas. El reconocimiento de la soberanía popular. Abro comillas. En cada uno de nuestros pueblos, tenemos un pequeño resguardo para mantener el orden público. Tenemos un pequeño resguardo para mantener el orden público. Así como la marcha de nuestra administración, basada en la más pura democracia. Pues aún, a nuestros mismos enemigos, concedemos toda clase de garantías en sus personas e intereses. Cierro comillas. El tajante rechazo de toda forma de caudillismo, cito sus palabras, abro comillas. El progreso y la civilización no deben estar estancados, pero no los deseamos en forma de conquista. Y es por eso que el pueblo debe meditar al elegir a nuestros gobernantes. Pues si desgraciadamente elige un caudillo, el mismo pueblo crea la dictadura. La cual, para sostenerse, tendrá que mantener al país en estado de esclavitud y de miseria. Cierro comillas. La dignidad y el decoro, abro comillas. Nosotros luchamos por honor y no por prestigios. Porque si el honor lo perdemos, habríamos perdido el derecho de vivir. Cierro comillas. La honradez, abro comillas. Los bienes de la nación deben ser sagrados y deben respetarse. Porque el ser partidario no amerita ningún derecho para medrar al amparo de la causa que se invoca. Precisamente, la ambición desenfrenada de los caudillos nos ha hundido en la más sangrienta indominia. Pues las prebendas a los partidarios han hundido a la nación y al pueblo en la más espantosa miseria. Cierro comillas. La identificación con los oprimidos, abro comillas. No ambiciono nada. Solo deseo la redención de la clase obrera. Cierro comillas. El cierre maestro de su diario es la coherencia. La coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace. La contundencia de esta frase no admite matices. Abro comillas. Estoy resuelto a no aceptar ningún puesto en el gobierno. Ya sea o no de elección popular. Tampoco aceptaré pensiones o sueldos. Lo juro. No aceptaré regalos de nadie. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. Cierro comillas. Así lo dijo y así lo cumplió. Sin importar el precio. Corresponde, entonces, interrogarnos si el ideario de Sandino, si esa propuesta de nación, aquí y ahora, en el siglo XXI, es un proyecto que mantiene vigencia. Si es una aspiración que puede y debe realizarse. Mi respuesta, señores y señoras, es sí. El ideario de Sandino, hoy, más que nunca, conserva plena vigencia. El ideario de Sandino, su ética y su práctica política, su legado, nos dictan las pautas sobre la nación pendiente de construir. Libertad, soberanía, democracia, honradez, honor, decoro, derecho a elegir, redención de los oprimidos, coherencia. Antes de compartir mi reflexión final, quisiera destacar algunas responsabilidades que nos conciernen como diputados de la nación. Uno, el archivo de Sandino, que está en el poder del ejército, debe abrirse a los nicaragüenses, asegurando, por supuesto, su conservación y debido resguardo. Hay técnicas y tecnología para hacerlo. Dos, debe crearse un instituto nacional que se encargue de recopilar, recuperar, ordenar, investigar y divulgar la obra de Sandino, incluyendo las publicaciones internacionales sobre su gesta. Tres, asignar un presupuesto para conceder a la magna obra de Sandino el lugar histórico que le corresponde. Paso ahora a mi reflexión final. Puede edificarse la patria que Sandino soñó si su gesta es confiscada o monopolizada por un grupo o una facción política. O al contrario, la patria que soñó Sandino solo podrá alcanzarse si deja de estar privatizado para transformarse en patrimonio nacional. Por supuesto, el legado, el ideario y la patria de Sandino solo puede ser cristalizado por el pueblo nicaragüense, en su conjunto, por la nación entera. Las voluntades y mentalidades facciosas sobre la memoria de Sandino dividen nuestra sociedad y distancian al héroe de su pueblo. Las voluntades y mentalidades facciosas fraccionan el legado de Sandino, fragmentan la patria, fracturan nuestra identidad como nación. Las voluntades y mentalidades facciosas quebrantan el porvenir. Necesitamos un Sandino de todos y para todos. Necesitamos un Sandino de la nación y no de un partido. Este es el desafío del presente de cara al porvenir y un desafío que invito a todos a enfrentar juntos y juntas. Si queremos patria para todos, necesitamos un Sandino de todos y para todos. Me siento orgullosa de ser nicaragüense. Me siento orgullosa de ser sandinista, del Sandino de todos y de todas. Escuchemos el llamado de Sandino. El amor a mi patria lo he puesto sobre todos los amores. Gracias. Fueron las palabras de la diputada Edipsia Dubón, quien hablaba en representación de la bancada del Partido Liberal Independiente, Pli. Queremos saludar a los compañeros Augusto Enrique Castillo Sandino y Julio César Castillo Sandino, ambos nietos de nuestro general que están presentes aquí junto con sus esposas e hijos e hijas. Igualmente, a la compañera diputada Lorena Peña Mendoza, presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que nos acompaña también esta mañana. Tendremos a continuación una intervención cultural. Hace acto de presencia el grupo de canto institucional, comandante Carlos Núñez Telles, dirigidos por el profesor de música de la UPOLI, compañero Augusto Pérez. Nos van a interpretar dos canciones. Allá va el general y compañero César. Gracias. 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 Gracias.